Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite pedido de juicio político contra Superintendente de Bancos, Cristian Cruz. Listo cronograma para tramitar las reformas a la Ley de Tránsito. Reacciones tras vinculación de expresidente Rafael Correa, en proceso por presunto secuestro al activista político Fernando Valda. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Para esta tarde, a partir de las 15 horas, está convocada la sesión de Pleno 523, en la que se cumplirá el segundo debate del Proyecto de Ley de Fomento Productivo. La Comisión de Desarrollo Económico incorporó cambios relacionados con la remisión de intereses y el impuesto a la salida de divisas. Luego de 27 días de análisis, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para el segundo y definitivo debate del Proyecto de Ley de Fomento Productivo. Será este martes a partir de las 15 horas. El documento, que fue aprobado con ocho votos por la Comisión de Desarrollo Económico, mantiene el capítulo relacionado con la remisión de intereses, multas y recargos. Aprobamos un informe por unanimidad. Ocho de los presentes votaron a favor de este proyecto. Eso muestra el compromiso que tienen los asambleístas por el Ecuador. Respecto de los cambios incorporados, la mesa legislativa incluyó a los sectores de la pequeña, mediana y microempresa dentro del proceso de remisión de intereses. Se benefician las personas naturales y las personas jurídicas. Según el informe, los deudores de la banca pública también podrán acogerse a la remisión de intereses. Inclusive podrían cancelar en un plazo doble al plazo inicial de la deuda. Pero los asambleístas Mauricio Proaño y Sofía Espín dijeron no estar de acuerdo con el documento, por lo que presentaron un informe de minoría en donde se plantean observaciones como la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Si el dinero que se gana en el Ecuador, el 95% se sacó fuera y el 5% se pudo, por lo menos con el ISD, tenerlo en el país. Así que yo no considero que se debería eliminar ese impuesto. Mientras que los asambleístas María Mercedes Cuesta y César Rón esperan que con la iniciativa se dé paso a una reactivación de la economía. Si vamos a ayudar a los más chicos, era importantísimo tener esa información. Hoy el Banco Nacional de Fomento y Iniquidación nos ha dado la información. Esta es una ley que debe promover justamente la inversión. En total, el proyecto de ley quedó con 59 artículos, 13 disposiciones generales, 21 transitorias y una final. El asambleísta Sebastián Palacios insiste en su propuesta para que las empresas privadas patrocinen a los deportistas a cambio de la deducción del impuesto a la renta. El legislador busca que dicha propuesta sea incluida dentro del proyecto de ley de fomento productivo, cuyo segundo debate será la tarde de este día. Según Sebastián Palacios, con ese incentivo se prevé un beneficio que bordea los 100 millones de dólares para los deportistas. Lo que estamos planteando es que las empresas que apoyen al deporte, que contribuyan a nuestros deportistas, puedan deducir del impuesto a la renta según el valor que ellos contribuyen. Existen otros países que ya han aplicado esto, Colombia, Perú, Chile, España. Y por ejemplo, en Colombia, el presupuesto que se utiliza, o el porcentaje que se utiliza, es del 125% del impuesto a la renta de ese valor que se puede deducir. Acá nosotros hemos propuesto un 150% adicional del deducible por el valor que contribuye al deporte. Pero estamos obviamente abiertos a la postura de otros asambleístas que puedan plantear otro porcentaje que sea discutido. Pero lo importante aquí es que las empresas efectivamente puedan deducir de sus impuestos, del impuesto a la renta, lo que aporten para el desarrollo del deporte. Con seis votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa decidió dar paso al pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz, por incumplimiento de funciones. Esta solicitud fue entregada el año pasado por el legislador Raúl Tello, acompañado de afiliados al Seguro Social Campesino y de representantes de organizaciones laborales. El superintendente de bancos será llamado a juicio político por incumplimiento de funciones. El cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa, Patricio Donoso, precisó que la solicitud cuenta con todos los requisitos. En cuanto a las pruebas que sustentan este pedido, deberán ser analizados por la Comisión de Fiscalización. El cumplimiento de los tres requisitos, que es la totalidad de las pruebas, no hemos hecho la revisión que no nos corresponde a nosotros, sino a la Comisión de Fiscalización. El número de firmas y el escrito con los argumentos. ¿Cuándo sería remitido a la Comisión de Fiscalización? Yo creo que informe inmediato. En octubre de 2017, el interpelante del juicio político, Raúl Tello, argumentó que el funcionario no ejerció un adecuado control a la gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni al Banco del IES. Los ecuatorianos y ecuatorianas somos testigos de todas las irregularidades producidas en esa institución, que se reflejan en acciones que las debió de tomar la superintendencia de bancos. Entre las pruebas consta un informe de 2015 sobre un examen especial a la deuda del gobierno con el IES, referente al pago de pensiones jubilares desde el 1 de abril hasta el 21 de enero de 2013, que el anterior director del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, incumplió con información de los montos adeudados. Se determine la forma de pago de estos valores que servirán para mejorar la inversión en el área de salud. Esa recomendación el presidente del directorio no la cumplió. Pero además que desde el 2015 no existen los estados financieros ni en el informe anual de gestión del directorio del Banco del IES. Ahora, una vez calificado el pedido, deberá ser remitido a la Comisión de Fiscalización para iniciar con este proceso. Mariela Logroño, TVL Noticias. De otro lado, la víspera, la asambleísta May Montaño presentó un pedido de juicio político al exprocurador del Estado, Diego García. Según la legisladora García, incumplió en sus funciones al dejar al Estado en la indefensión en el caso Odebrecht. Tras los pedidos de juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, al Consejo de la Judicatura, al ex superintendente de la Información y Comunicación Carlos Ochoa, al ex contralor Carlos Pollitt y a la ex canciller María Fernández Pinoza, ahora se suma uno nuevo, al exprocurador del Estado, Diego García. El pedido lo hace la asambleísta ahora independiente, May Montaño. Lo ofrecí y hoy lo estamos cumpliendo. Montaño explicó que entre las causales para el juicio político están el pronunciamiento de García respecto de la prórroga en funciones a dos vocales del Consejo Nacional Electoral. El único organismo que tiene competencia para interpretar la Constitución y absolver consultas sobre la misma es la Corte Constitucional. Y uno se pregunta por qué razón el procurador se arrogó funciones si sabía muy bien que no podía hacerlo. Las otras dos motivaciones son la delegación de la defensa del Estado ecuatoriano en el caso Odebrecht y en donde el ex vicepresidente Jorge Glass fue procesado, así como el retorno de la empresa brasileña a Ecuador. Pero cuando se analizan los resultados de los múltiples juicios patrocinados por el ex procurador ahora, Diego García, encontramos que por lo menos el 65% de estos juicios no tuvieron el mejor resultado para el Estado. La solicitud de juicio político cuenta con el respaldo de 37 firmas y más de 1.300 fojas. Será el Consejo de Administración Legislativa el organismo encargado de admitir o no a trámite la iniciativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La vinculación de Rafael Correa en el caso Valda y la medida cautelar impuesta por la jueza Daniela Camacho para que el expresidente se presente en Ecuador cada 15 días generó reacciones. El exasambleísta Fernando Valda asegura que respeta la decisión pero que no la comparte, mientras que en el legislativo son diversos los criterios frente a esta disposición. Tras la notificación de la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro de Fernando Valda y la imposición de la medida cautelar para que el exmandatario esté presente de manera periódica cada 15 días en Ecuador, el exlegislador dijo que respeta la decisión de la jueza. Sin embargo, aseguró que a su juicio debe aplicarse la prisión preventiva. Y hacer como se hizo con Pablo Romero, solicitar a Interpol su ubicación y captura. Valda ahora espera que Rafael Correa cumpla con lo dispuesto y venga a Ecuador. Yo como víctima voy a seguir velando porque Rafael Correa tenga un juicio justo. La noticia también generó reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Frente a la medida cautelar, la asambleísta Jimena Peña aclaró que la legislación ecuatoriana defiende la libre movilidad humana y contempla opciones para que cuando un ecuatoriano que resida en el extranjero ejerza su derecho a la defensa en otro país. Realmente sí es un poco complejo el tema. Entendemos que nosotros en el Código Orgánico de Procesos establecimos algunas particularidades con el fin de que los ecuatorianos que viven en el exterior puedan cumplir con ciertos procesos legales a través de las instancias consulares. Yo creo que ahí puede haber también un elemento importante. Desde las filas de creo existen otros criterios. El asambleísta Fabricio Villamara aclara que la decisión de la jueza muestra el inicio de la independencia de funciones y ahora Correa deberá presentarse. Si el ciudadano Rafael C. tiene que venir y presentarse ante la jueza, pues tendrá que hacerlo. Tienen que venir y dar la cara ante la justicia que ellos mismos construyeron. Sus coidearios en cambio rechazaron la medida interpuesta e insisten que se trata de una persecución política. Sin lugar a duda, cualquier acción que pueda venir desde los diferentes sectores políticos tendrá un componente eminentemente político. Esto es pura persecución política. La etapa de instrucción fiscal en este caso vence el 18 de julio. Es decir que Correa tiene un mes para presentar sus elementos de descargo y demostrar su inocencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A continuación la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Debate Ley Urgente. Desarrollo Económico. Gracias. 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 En la sesión plenaria convocada para este día martes, el Legislativo tratará dos proyectos de resolución, uno sobre el Día Mundial del Refugiado, mientras que el otro guarda relación con un exhorta al Gobierno Nacional para ratificar instrumentos internacionales en defensa en defensa y protección de la Reserva Marina de la región. Son siete artículos que contempla el proyecto de resolución por el Día Mundial del Refugiado, de iniciativa de la Asambleísta por Estados Unidos y Canadá Jimena Peña. La iniciativa contempla unirse a la conmemoración global del 20 de junio, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2000. Reconocer que en la región el refugio es un tema sensible que deben los Estados dialogar en torno a soluciones permanentes. Exhortar a las autoridades de la República del Ecuador a que continúen defendiendo los principios internacionales de protección de los refugiados. Reconocer y reafirmar la plena vigencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Exhortar a la comunidad internacional y sociedad en general para replantear la necesidad de un mundo de paz. Incentivar la conmemoración de esta fecha y noticiar de la presente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La representante de ACNUR en Ecuador, María Clara Martín, sostiene que la Asamblea Nacional ha trabajado estrechamente con Naciones Unidas. Tal es el caso de que es el único país de la región que cuenta con una normativa en materia de movilidad humana. Que han permitido avanzar en temas de refugio, en temas de asistencia a los migrantes retornados también. En fin, un montón de cosas. Yo creo que es muy temprano para hacer un balance formal. Lo que sí le puedo decir es que es una de las leyes más avanzadas en el mundo. En la misma sesión plenaria además se conocerá un proyecto de resolución por el cual se exhorta al Gobierno Nacional a que realice las gestiones necesarias ante los estados ribereños del Pacífico Sudoeste, que todavía no han depositado los instrumentos de ratificación del Acuerdo Marco para la conservación de los recursos vivos en el Alto Mar del Pacífico Sudeste, Acuerdo de Galápagos y su protocolo de modificación. Para ello, el Gobierno Nacional deberá implementar medidas adecuadas para evitar la depredación marina. La sesión plenaria 523 está convocada para este día martes a las 15 horas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hasta noviembre del 2018 estará listo el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Esto según el cronograma de trabajo aprobado por la Comisión Ocasional encargada de viabilizar esta propuesta. La mesa legislativa se reunió la mañana de este martes y debatió el capítulo relacionado con las licencias de conducir. Más información con Ricardo Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comisión Ocasional encargada de coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, como es su nombre completo, sesionó la mañana de este martes a doble jornada. En un primer momento, los legisladores aprobaron el plan de trabajo que se extiende hasta el mes de noviembre. Así lo explicó el titular de esta mesa legislativa, el asambleísta Fafo Gavilanes. Bueno, hoy hemos hecho las modificaciones que los señores asambleístas lo han recomendado para el primer debate, el primer informe, en vez de 30 días, pasarlo a 45 días, sustentado básicamente en aquello, conociendo de que tenemos hasta noviembre la vigencia de la Comisión, lo cual vamos ajustando los tiempos a aquello. Tenemos a partir de hoy, si se apruebe el cronograma, 45 días, que estaría establecido de esa manera. ¿Sería hasta agosto, inicio? Sí, estamos hablando de finales de julio, inicio de agosto, primera semana. Luego, la mesa legislativa analizó el tema referente a las licencias de conducir y los títulos habilitantes. Los asambleístas Fabricio Villamar y Marcelo Simbaña explicaron que es momento de empezar a debatir en el país la recuperación de los puntos en las licencias de conducir. Pero, por lo tanto, lo que tienes que verificar es el cumplimiento de los requisitos para la obtención de la licencia, que estos requisitos estén verificados por una escuela que sea reconocida y que pueda garantizar y que no sea la misma escuela de los conductores, porque caso contrario volvemos exactamente al mismo concepto de que la gente puede sentirse protegida si es que los que les educan son precisamente los que no cumplen la ley. Creo que deberemos encontrar un mecanismo adecuado para que exista la sanción, pero que la sanción no incida en varias sanciones a la vez. Con estas observaciones, los asambleístas continúan con la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reformas a la ley de tránsito. Los comisionados se reunirán la próxima semana. Hasta aquí se informe. Buenas tardes. Gracias Ricardo por la información. En otro tema, el proyecto de reformas a la ley de comunicación propuesto por el Ejecutivo sigue su análisis al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. La mesa recibió este lunes observaciones desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco y de un ex vocal del Cordicom. La propuesta de reformas a la ley de comunicación de iniciativa del Ejecutivo generó críticas por parte de la vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, Daniela Salazar. Entre los temas expuestos habló sobre la regulación del Internet y los derechos digitales. Salazar en sus argumentos dijo que es un error regular o medio convencional a una red social. El carácter político sobre la ley de comunicación fue tema de Hernán Reyes, ex vocal del Cordicom, pues criticó los intentos de deslegitimar la norma considerándole como ley mordaza. Es una ley de medios, lo cual no es cierto, y segundo que es una ley mordaza, lo cual podríamos sentarnos a discutir. Ambos invitados también se refirieron a la eliminación de la Supercom y el rol de la Defensoría del Pueblo. Sin duda se le han encomendado una serie de funciones que casi hacen insostenible la labor de la Defensoría. Creo que más allá de no pretender en absoluto defender a Supercom, creo que hay que abrir una discusión que es sana para el país, sana para los ciudadanos. Para Reyes la propuesta del Ejecutivo también tiene aspectos positivos, como el uso de principios deontológicos. Principios deontológicos que deberían ser de aplicación exclusiva y de ámbito exclusivo de los medios. Ya en el debate, la legisladora Janine Cruz señaló que aún están temas pendientes como la seguridad para ejercer la profesión. En el momento de tener investigaciones como narcotráfico, corrupción, trata de personas, tenga la seguridad por parte del Estado. Para esta semana la Comisión prevé recibir a más representantes de la Academia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Nuevamente César Guanolema y la traducción al Chuchua. Hola. 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 Lequerica se llevó a cabo un foro juvenil para concienciar sobre la reducción del uso de plásticos. El encuentro denominado Salvemos al Planeta es organizado por el asambleísta Jorge Yunda. Lorena Espinosa con los detalles. Gracias, buenas tardes. Así es, el salón está lleno aquí en el Mejía Lequerica en donde se lleva a cabo el encuentro juvenil Salvemos al Planeta, que tiene como objetivo dar a conocer el contenido de este proyecto de ley de iniciativa de la asambleísta Jorge Yunda que busca concienciar sobre el uso y la reducción del plástico en nuestro país. Como podemos ver en este evento participan varios jóvenes que han venido desde diferentes colegios, universidades, también están docentes porque precisamente a ellos está dirigida esta iniciativa del asambleísta Jorge Yunda que, entre otras cosas, quiere regular el uso de bolsas y sorbetes de plástico en el Ecuador. Este proyecto prohíbe en todo el territorio nacional el uso de bolsas y sorbetes y se establece la obligatoriedad de que las bolsas que utilicen para la contención o transporte de mercaderías deban estar elaboradas de material biodegradable. Se exceptúa también para el caso de que el contenido a envasar por sus características sea necesario utilizar en un envase específico. En la ponencia han participado varios representantes de colectivos ambientalistas que también han expuesto sobre todo, por ejemplo, sobre cómo afecta a los animales del mar el uso y el mal uso más bien de las fundas plásticas, sobre todo a los animales marinos. Al momento interviene el asesor jurídico del asambleísta Jorge Yunda, el abogado Carlos Alomoto, quien explica un poco el contenido de este proyecto de ley. Escuchemos. Esa excepción también está prevista en el proyecto de ley. Y algo que es fundamental que hablaba hace un segundito, que es la promoción del uso de materiales biodegradables o materiales alternativos. La ley establece que la autoridad rectora del ambiente, en coordinación con el Ministerio de Educación, realicen campañas permanentes y, por qué no, como decía la tablista, a pensar dentro del componente educativo, en cátedras que fortalezcan el tema de la prevención, la promoción de materiales alternativos. Se establece, como en todo proyecto de ley, un régimen trascinatorio, cuáles son las acciones que se establecen si no se cumplen con el proyecto de ley. Y tal vez lo más importante, siempre que converso con algunos amigos que no son abogados, me dicen oye, Carlos, lo interesante de un proyecto de ley es que muchas veces se aprueba, se exige que se cumpla, pero la gente ni se entera. Bueno, ahí está, muy bien. Como hemos podido escuchar, ha sido la intervención del asesor jurídico de la sondista, Jorge Yunda, quien ha explicado un poco el contenido del proyecto de ley. Como ya lo he explicado, este proyecto contiene sanciones, también incentiva a las campañas para que la gente haga conciencia y se impulse el reciclaje y también prohíbe a medida, a mediano plazo, la reducción del uso de bolsas plásticas y de sorbetes. Este proyecto luego será presentado en la Asamblea y en lo posterior será calificado por el Consejo de Administración Legislativa Cali, será enviado a una comisión permanente para su respectivo tratamiento. Es lo que les podemos contar desde aquí, desde el Salón José Mejía Lequerica. Que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información. A continuación tenemos una rectificación del Ministerio de Agricultura, que lo hacemos público a través de la emisión central de TVL Noticias, acogiendo un pedido formulado por la Dirección Nacional de Comunicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. TVL Noticias procede a rectificar la siguiente información. En nuestra emisión central del miércoles 13 de junio difundimos un reportaje relacionado con el ambiente previo a la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ministro de Agricultura, Rubén Flores. Debemos reconocer públicamente que esta nota tuvo varios errores de concepción periodística, manejo del lenguaje legislativo y claridad sobre las lógicas de todo proceso de fiscalización política. Es preciso entonces que aclaremos los siguientes puntos. En una actividad pública, el ministro Flores dijo textualmente, somos funcionarios públicos para servir y no servirnos. Hay sectores que pagan un millón y medio de dólares por el puesto de ministro. El secretario de Estado, en efecto, no confirmó que haya existido pago alguno, sino que se refirió a la existencia de ofertantes dispuestos a negociar por un ministerio. De otro lado, no es verdad que el Ministerio de Agricultura haya eludido asistir a las convocatorias efectuadas por la Asamblea Nacional. Rubén Flores ha asistido en cuatro ocasiones a los llamados de diversas comisiones legislativas y el pasado miércoles cumplió con la comparecencia ante el Pleno del Parlamento. Por último, debemos aclarar que en la Asamblea Nacional no ha comenzado hasta el momento ningún proceso de juicio político contra el ministro de Agricultura, atribución constitucional que tienen los legisladores, pero que no ha sido materia de pedido oficial alguno. Frente a ello, TVL Noticias extiende las debidas disculpas por los errores en materia de esta rectificación. Agenda Legislativa La agenda de actividades para esta tarde a las 14 horas sesión de la Comisión del Régimen Económico para resolver sobre la unificación de varios proyectos de ley en el tercer piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas sesión número 523 del Pleno de la Asamblea Nacional para un proyecto de resolución por el Día Mundial del Refugiado y además un exhorto para aprobar ciertos protocolos internacionales para la Reserva Marina de la región. También el segundo debate del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo a atracción de inversiones en materia económica. Esto será en el Salón Nela Martínez, planta baja del Palacio Legislativo. De así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la Televisión Legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Emisión Central.